El otro día me encontré con un amigo que tenía en el colegio que no lo veía. Y nos hablamos, nos saludamos, y él me dice, ¡Loco! ¿Qué tú estudiaste? No, yo estudié administración de empresa. ¡Guau! ¿Y a qué te dedicas? No, yo estoy dedicándome a la comedia ahora. Dice, ¡Loco! ¿Qué loser tú eres? ¿En serio? Estudiaste administración y estaba viviendo del colegio. No, no, no. Pero tú eres uno de los tipos más inteligentes del colegio. ¿Qué te pasa, güey? Yo loco, que me está yendo bien con esto. La gente va a mi show y yo hago eventos también de diferente tipo. Y eso es lo que a mí me gusta. Estoy viviendo de lo que me gusta. ¿Pero qué tú estudiaste? Me dice, no. Yo estudié ingeniería ahí en Uribe. Después me fui a la Universidad Complutense de Madrid a hacer una maestría en planeación urbana y estratégica. Luego me fui a la Manchester Rochester University y ahí hice un Master Degree of Economy. Y yo, ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Y a qué te estás dedicando? No, no aparecía nada para ir haciendo Uber ni tratar de... En serio. Sí, Ubermoto. No va a empatar. Y yo, ¡Mierda! Yo, ¡Mierda! Loco, él. Yo tengo un show hoy. ¡Llévame ahí! Me monté. Me monté atrás en el motor. Y yo, yo poné ahí. Y él seguía así para ayudarlo. Y él seguía insistiendo. Y me decía, ¡No! No, tú me veas aquí, pero yo no te aparece algo, ¿sabes? Además aquí yo tengo la ventaja de que yo soy mi propio jefe, ¿sabes? Sí, yo no cumplo nada de trabajo cuando yo quiera, cojo vacaciones cuando yo quiera y lo mejor de todo es que no tengo a nadie arriba diciéndome lo que tengo que hacer. Y yo también, sigue derecho, doble la moneda con el paparito y le dame ahí. Es la moneda, barbarazo.